Internet a un paso de tu casa Han tenido como ese alcance a cosas que no podía tener antes Un caso de éxito es Leidy Yepes Ella teje, aprendió a tejer acá en el kiosco por medio de videos Y pues ahora se ha beneficiado económicamente Mi nombre es Leidy María Yepes Ríos Vivo en Las Mahaguas, kilómetro 8 de Atolú Tengo 28 años Normalmente voy muy seguido al kiosco Porque desde pequeña tenía un sueño que era de aprender a tejer Apenas instalaron el internet lo único que pensé fue en eso Entonces fui, indague sobre todo lo que tenía que ver con el tejido a crochet Y de ahí fui aprendiendo poquito a poco Hasta ahora que tengo todos los conocimientos del crochet A veces en mi red social subo los tejidos que le hago a mi hijo Y a la gente le gusta mucho Y como el pueblo, la comunidad es muy pequeña También voy de casa en casa y muestro mis tejidos Y me encargan y de ahí se va regando A dar a los otros corregimientos Lo que yo hago y la gente le gusta y me encargan Estoy orgullosa de mi kiosco Porque gracias a él tengo hoy los conocimientos de tejido Con lo que gracias a ellos tengo ingresos económicos estables en mi casa Tecnología en la vida de cada colombiano Vive digital Tecnología en elчик Tecnología en la vida de cada el pés